Lo comparto con vosotros. ¿Objetivo cumplido, Brian? Uff, me ha quedado cumplido, tío. Quiero... Una buena paliza, macho. Señores, hay cosas que han cambiado, muchas cosas que han cambiado. Pero ha habido una de ellas... No tantas. Ha habido una de ellas que sigue estando ahí. Lo que pasa es que... Vais a verlo en el vídeo de hoy. Hemos tenido que mutar. La croqueta en post-Covid. No estaría muy bien, ¿verdad? Redozarse ahí por el suelo. Me criticaría y me diría, Jorge, estás loco. Te anoté totalmente cierto. Entonces no ha salido espontáneo cuando... Bueno, veis el vídeo. Época de cangrejos. Brian, si quieres te dejo abrirlo, tío. Mira lo que te quiero. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Y lo hacía... Papilla. Pezones de punta. Buah. Así que las medidas que... Y aquí estamos ya, macho. No me lo puedo creer. No... No tengo problema. No puede ser. No. Estoy nervioso, eh. De loco, este. Está bien. Pero no sé si estoy más nervioso ahora o cuando abra el bote de bola y lo huela. Ahí voy, 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 ahí voy. ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Oh! Me siento desfugada. Señores, hoy, camarita en el fondo, lo vamos a disfrutar. Vaya, voy a correr por toda la pista, lo siento Borja, lo siento Cholla, pero no me puedo, no puedo controlar la euforia, tío. No puedo. De locos. ¡Vamos! ¡Venga! Voy a poner un grip. ¡Ja, ja, ja! Mira, que no falte guante por si tengo que pasar la zona de seguridad y depresarlo. Es broma, ¿vale? Es broma. ¿Prega agüita? Porque no se comparte, señores. Agüita, cada uno la suya. Si no, lo que voy a pensar era robártela antes de que echar tu primer bucha. Este es el momento. Este es el momento. Lo comparto con vosotros, ¿eh? Para, Jan, si quieres te dejo abrirlo, tío. Mira lo que te quiero. Si lo abro me corto en pez. ¿Tú te imaginas ahora que lo abro y te cortas, tío? Sería espectacular, ¿eh? Es espectacular y te quedo. Quédate, quiero que lo escuchéis, quiero que lo escuchéis. ¡Oh! ¡Opa! ¡Dios! Manita izquierda porque como la líe hoy... ¡Oh! Ya la he anifado yo. ¡Oh, lo bueno yo desde aquí, chaval! ¡Oh, mira, mira! Te la he hecho así, mira, mira. Ahora sí que sí. Pongo la cámara al fondo y a disfrutar. ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!